Se me ha caído dinero, por algún lado ¡Respeto! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Se me ha caído dinero y a eso sí que renuncio Pero bueno, la verdad que vosotros tres si no es sucio Vosotros sois como unos guerreros y unos hechiceros Si ganáis a golpes, yo gano por lo que pronuncio Así se hace y de lo parto la melodía Ya que realmente yo sí que tengo la sinfonía Podría ganar también todos los días Ustedes ganéis a golpes, pero un paladín no entiende de las hechicerías ¿Pero qué me dices ya del paladín, chiquillo? Si la verdad que yo arrastro en el rastrillo Me parece que la batalla yo la declino Me toca contra el chino y ellos mueren de amarillo Loco, si es que la verdad que es la diferencia Y ahora yo te mato a ti porque eres una ramera Tú me quieres ganar con esa riñonera Me quieres ganar lo que te cuesta Creo que un riñón es... ¡Dale, dale! De tus colegas eres que el mongolito Que le compras los paquetes de cigarrillos Y por eso tienes esa cara de haberte encendido Te ha dado un amarillo Como mucho te ha dado un azulado Porque tienes el ojo mirando para arriba Y el otro para el lado Se ven que se han mareado Está tirando sangre pero el sándalo este le rompe Le va a reventar, creo que va a ganar la compre Lo feo que este puto hombre Eres más feo que una recopilación de betoques Porque me parece que a este no está yo lo parto Un chino, un niño rata y un gordo Una batalla o un esquete de los morancos Te calles que te gano con tu estilo Y encima lo que ha soltado la verdad no tiene sentido Que tú le hables de la vida me parece de pardillo Porque tú solo cuentas lo que te están contando tus amigos Tú no vives una mierda Pero bueno, realmente tú no entiendes esta jerga Pero más que nada porque la bestia sí se encierra ¿Cómo quieres salir a curar si esto es la guerra? Oh, esto es la guerra que me cuentas, perra Escóndete en la trinchera que esto es lo que espera La verdad que sí que me hablas de toque y te revientas Le estoy matando, dense cuenta No sé si es que la verdad viene y te asimila La verdad, chaval, que yo vengo y me hace gracia Tú quieres ganarme en la falacia Tú eres chino pero yo me inclino Pa' follarme una tía de Asia ¿A quién te va a follar y a quién va a reventar Así no tienes ni un tortazo Pedazo payaso Tú, no, de qué cara de que te la estás pensando Más que cuando tu novia te dijo si te ha hecho el té del embarazo Estaba con retraso Y encima estaba gorda Y pensaba más que tu novia en brazos Así de guapo como tiro Tú te rías carcaja Y como mucho eres más tonto que el moranco Última Me mata a mí pero no mata caloría Están derrapeando aquí a este niño, se la lía Estás tan putamente gorda tía Que te me pones delante y no veo a los que están detrás mía Voy a causarte verte El chino que llega para abastecerte Satan gordo se considera muerte Los 10 montaditos, 200 para abastecerte Tiempo Jú부터 ¿Cómo te llamaba? Jurados 3, 2, 1 Replica No, espérate Sí, sí es Replica entre Sunday Chinolece, un ruido para los chavales, niños. Yo te traigo la sabiduría. Están derrapeando, a este niño se la lía. Lo triste que rapea hoy día. Cherubén, a tu lado es el himno de la alegría. La alegría. Creo que era dos. La alegría. Tres, dos, uno, tiempo. Es el chino, pero me parece un mongolo. Tú cuando rapeas tonto eres desastroso. Eres el chino y en la crío eres el más bobo. ¿Por qué eres el chino? En China le copias a todos. Le copio a todos y yo no copio a ninguno y lo creo. Pero yo no creo en tu Dios, por supuesto soy ateo. Que tú tengas sabiduría día dentro de la melodía. Es como intentar entender pictogramas en hebreo. No se puede, no se puede. Eso es lo que sucede, pero realmente mi estilo a ti te conmueve. Deja que suene, deja que te pegue, deja que te pegue. Esta es la cena, esto es lo que mueve. Yo, esta es la cena, pero esto es lo que mueve. Deja que te pegue. Mi polla en tu cara es Mayweather. ¿Qué me estás contando y te repele? El Sande tiene los refranes, los imanes, los repele. ¿Dónde está esta nota que le duele? La mierda que te sueltas, Andes, se carga a este niño. Yo te rapeo muy bien y si quieres yo te hago un piño. Te estoy metiendo en tu ciudad, siete a los Ronaldinho. Que te calles que tu estilo es simulón. Encima no eres mejor que yo dentro de la oración. Espérate que yo sí soy el más cabrón. Si me vienes a pegar no me importa. Tengo el hack y de visión. O sea, ser que lo esquivo. Puedo partir tus sentidos. Mejorarte así porque creo que en tu cara me he corrido. Lo puedo hacer con los gestos porque tengo recorrido. Eso es lo que pasa, que te parta el sentido.